Selección San Lorenzana De la selección San Lorenzana Saravilla se ejerció solita Dejo a dos por el camino Se metió hasta el fondo Parecía que venía el pase atrás Nadie vio ese hueco Solo Saravilla Y ahí con los coisafelotes al fondo del arco Se ilusiona San Lorenzana Con el triangular semifinal Pasa al frente De visitante Aquí en la ciudad de Arroyos y Esteros El marcador ahora fase 2 Campeonato Nacional de Interligas Femeninos Arroyenses 1 San Lorenzana 2 Y marcando nueva historia PPF El campeón en audiencia PPF Es por El campeón en audiencia